Esta es la orquesta de los diamantes del Perú Allá vamos, Huancayo, Jauja, Tarba, Cerro de Pasco Huancabelita, cosa delicada Así se toca, Fidio González Si o no, chinita Huancaramila La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor, si a mi tumba tú no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Tan solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo a unos a otros que me amaste sinceramente Para mí con cariño, amigo Leonidas Borda Por Huancaramantaguayla, Amaguajas Valla Tú sabes hermano, la orquesta está bien pagada El día de que yo me muera La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis hijos y familiares No te preocupes amor, si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Tan solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo a unos a otros que me amaste sinceramente A ti te digo ingrata El día de que yo me muera No quiero ver tu presencia Tú no me has querido, tú no me has amado Ahora más que nunca No quiero ver tu presencia Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre tragos y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre tragos y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Eso! Hagamos un brindis anticipado Pedro, Roger, Lito, Miguel, Hugo Y también Filio González Trae una caza de cerveza Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre tragos y canciones Hemos cerrado el compromiso Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre tragos y canciones Hemos cerrado el compromiso ¿Y para que cuide mi tumba ¡Gracias!